Como peces en el agua. Hay un ambiente relajado y amistoso, pero es una competición. Eurojuegos en Barcelona. Elizabeth batió el récord europeo en 50 metros mariposa. Es una mezcla de competencia y diversión, y todos celebran los logros de todos. 5.000 atletas de toda Europa, en su mayoría homosexuales, al igual que la gran asistencia de público. Pero los organizadores aclaran que no es exclusivamente para homosexuales. Cuando los participantes se inscriben no les preguntamos su orientación sexual. Pero sabemos del cierto que hay clubes de nadadores y de muchos otros deportes heterosexuales, especialmente de la ciudad de Barcelona, que han querido participar. Todos están aquí para luchar contra la discriminación. Muy pocos deportistas se animan a revelar abiertamente su homosexualidad. Muchas veces un deportista de alto nivel no lo confiesa, por razones políticas o económicas, porque sus sponsors no van a querer que la imagen de un homosexual los represente y todo eso. Los Eurojuegos son también una oportunidad de revivir deportes como el aeróbic, el nado sincronizado masculino, o el baile de salón. Gracias. 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 Gracias.